Chris JPL, Psych, DJ Klan on the beat y Nostek Music El tiempo pasa y te quiero decir Que ya no me gustas, ya no te quiero a ti Siempre me decías que me querías A mí y no era así Una mentirosa, quieres estar conmigo Pero estás con él Una mentirosa, quieres estar conmigo Pero estás con él Todo el beso muy bien en esta relación No dejamos llevarte la mentira y la traición Yo te subí a la voz o te hablaba mal Se puso peor cuando encontré el mensaje en tu celular Pero tú me tratas como el malo en la película Mi actitud cambió por todas tus peleas ridículas Siempre con un pretexto para empezar un pleito No cogiste tu puesta y manda mensaje de texto Que te perdone, pero te tengo en el olvido Este tiempo contigo fueron momentos perdidos Aunque yo te quería, yo no lo puedo negar No me daba mi espacio y comenzaba a hostigar ¿Qué te digo? Te des cuenta con una carta que te escribo Porque a ti te tengo como un recuerdo en el olvido Después de ti me superaba, yo le doy la gracia Y el orgullo no se paró más que la distancia, shorty Oh, una mentirosa Quieres estar conmigo Pero estás con él Oh, una mentirosa Quieres estar conmigo Pero estás con él Yo no sé si fui lo mejor para ti Pero lo que hacía era para yo hacerte feliz Pero veo que mis esfuerzos fueron en vano Porque terminamos y otro ya te agarra de la mano Haz lo que tú quieras, haz con que tú quieras Pero no te quejes si te ven como una cualquiera Mire fiera, mejor date duro en el pecho Porque tú me desilusionaste con tus hechos Tal vez yo no fui lo que tú querías Y tampoco fui lo que tú necesitabas Yo soy tú y mejor Me quedo tranquila porque fui Más de lo que tú te merecías Uno tiene que aprender del amor Tú te fuiste de mi vida Y me hiciste un favor Es mejor que aquí deshaga Tú vives sola No soy pelotero A nada de eso yo le paro bola Oh, una mentirosa Quieres estar conmigo Pero estás con él Oh, una mentirosa Quieres estar conmigo Pero estás con él Mira A mí no me molesta que haya mentido Lo que me molesta es que ya no puedo confiar en ti Algunas mentiras, lo mismo es que una traición Y por eso prefiero la verdad Aunque me duele el corazón Yeah Chris J PL DJ Clown Oh DJ Clown Oh, Step Music Oh, oh, oh 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 Son. Son.